Conocida por los antiguos egipcios como la planta de la inmortalidad, el aloe vera se puede ver como la reina de las plantas en medicina natural. Posee unas cualidades excepcionales con numerosos beneficios para la salud, tanto para su uso externo como interno. Los expertos aseguran que la ingestión diaria de zumo de aloe vera no solo resulta beneficioso para la piel, sino para el interior del cuerpo, por lo que es importante incorporarlo a la dieta nutricional. Se presenta en zumo puro de aloe vera, Tiene muchas propiedades, como facilita la digestión, en tratamientos agresivos médicos te protege el estómago, te hace una película protectora, te corrige úlceras, activa la circulación sanguínea, favorece el sistema inmunológico, también te protege en cuanto a la piel. El beber entre 50 y 100 ml diarios de aloe vera, ya te digo que son innumerables los beneficios que te ofrece. Asimismo, el aloe vera se ha hecho muy popular por el gran poder cicatrizante y regenerador de la piel y su amplia utilización en productos de belleza y cuidado corporal, pero además actúa como filtro solar, por lo que en esta época se convierte en el mejor aliado antes y después de tomar el sol. En uso externo para la piel es antiinflamatorio, regenerador celular. De cara al verano es lo mejor que podemos aplicar en la piel, tanto antes como después del sol. Si la piel es agredida por el sol, lo mejor que le puedes dar para regenerarla es aloe vera. Las propiedades del aloe vera son innumerables, hasta que nos encontremos mejor tanto por dentro como por fuera.